Pondería estar en un partido filial, pero fíjate dónde están los dos. Este chico debutó en Japón. Pero Marcos, que viene João, Félix para lanzar la primera para Marquiu. Va a entrar en el área, en filaura y Simón, menudo debut, menudo debut, menudo debut, menudo debut. Gol, 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 gol. Gol. ver para creer que manera de aparecer en el fútbol querido balón te presento a Marguio que se acaba de presentar en sociedad un auténtico desconocido que sale al rescate del Barça pero de que manera en el primer balón que toca tira el desmarque lo leyo a Félix en fila a Unai Simón y lo que no había conseguido nadie hasta ahora en el partido lo consigue este chaval 17 añitos 10 años en el Barça larga vida la masía pensarán los culés que manera de debutar que manera de presentarse en sociedad querido fútbol te presento a Marguio otro de los del futuro que aparece en el presente marca el Barça gol histórico por lo que supone para Marguio por lo que supone para la masía por lo que supone para el Barça en este tan complicado presente Marcosi Marguio en el primer balón que tocó en el fútbol profesional para contárselo ya para siempre a sus amigos a sus futuros hijos y venideros nietos yo marqué en primera con el Barça en el primer balón que toqué Marco Marguio 36 de partido Barça 1 Atletic 0 tremendo debut el chaval de 17 años marca el primero Ponce el Barça vaya golazo